Información que conocimos hace algunos instantes también y que involucra a Jaime Orpiz, que fue declarado culpable por los delitos de cohecho y también fraude al fisco reiterado. Todo esto en el marco de la investigación que se llevaba a cabo por el caso Corpesca. Bueno, durante esta jornada, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago entregó el veredicto respecto de esta causa en la que también estaba imputada la exdiputada por Tarapacá, Marta Izassi. De esta manera, el tribunal resolvió condenar al ex senador por seis de los ocho delitos de fraude al fisco que se le imputaban. Además, se le atribuyeron dos de cinco delitos de cohecho, esto por actuar ante la Contraloría y también en la tramitación de la ley de pesca en favor de la empresa Corpesca. Sin embargo, el tribunal decidió absolver a Orpiz por los delitos tributarios asociados a la emisión de boletas de honorarios, esto porque no lograron ser acreditados. Marta Izassi, en tanto, fue condenada por uno de los tres delitos de cohecho por los cuales estaba siendo acusada, pero también fue absuelta de los delitos tributarios debido a que el Servicio de Impuestos Internos, en este caso, no perseveró en las acusaciones, algo que es a todas luces inexplicable y por lo cual el Servicio de Impuestos Internos seguro tendrá que dar explicaciones. El tribunal fijó una fecha para la lectura de la sentencia, esta quedó para el 16 de abril del próximo año, el 2021.